¿Estás mejor hoy, Hyupo? Sí. Deberías tomártelo con calma y descansar, después de todo ya no tendrás que preocuparte por Nahatom. Hyupo, escucha, me he estado preguntando, ¿vas a volver al Reino de la Luna? Pero nos volveremos a ver pronto, ¿verdad? Ey, vayamos a jugar juntos en el campo como lo hacíamos antes. Escucha, Klonoa, tengo que decirte algo. Mira, en realidad eres... bueno, en realidad no existes en este mundo. ¿Qué quieres decir? Teníamos que restaurar el equilibrio de los sueños, así que te traje aquí antes de tu mundo para ayudarme. ¿De qué estás hablando? Lo siento, pero es verdad. Este mundo en el que estamos no es el mundo de tu realidad. Pero eso es imposible. No puede ser verdad. Es que, recuerdo toda mi vida aquí, recuerdo cuando te conocí, y el tiempo que pasamos juntos jugando. Eso es porque... bueno, creé todos esos recuerdos para ti, pero nada de eso pasó en realidad. Solo fuiste creado para pensar que fue así. Eso es mentira. Eso es mentira. ¡Mientes! Es mentira. ¡Me estás mintiendo, Hyupo! No. No. No es mentira. Es la verdad. El extraño sueño del que hablaba Gatio fue provocado porque la realidad de la que procedes no se considera más que un extraño sueño de este mundo. No puede ser. Cuando Lefisa cante su canción para que el mundo renazca, ya no podrás quedarte en este mundo. ¡Anda ya! ¡No, no, no! Yo no me voy a ninguna parte y nadie puede obligarme. ¡Clonoa! ¡No lo entiendes! ¡No sabes cuánto me gustaría poder cambiar las cosas! ¿Qué es esto? ¡Clonoa! ¡Ha llegado la hora de que vuelvas! ¡De vuelta a Bartonio! ¡No puede ser! ¡Pero no quiero irme! ¡No quiero irme! ¡No! ¡No! ¡Kyupo! ¡No! ¡No! ¡Kyupo! ¿Qué pasa? ¡Kyupo! ¡No! ¡Ky true! ¡Kyupo! ¡No! La 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 la...